Más tarde, ese mismo día, Kusina y Minato volverían a sus vidas en Konoha, la mayoría de la población ignoraba por completo el cambio en el estado civil de su líder. A los que estaban en el saber se les diría durante la próxima semana, cada uno de ellos felicitándose por la pareja y les expresó su felicidad. Kakashi Atake era una de esas personas, de las que se confiaba con información que podría provocar la caída del ocaje. Le hizo sentirse increíblemente honrado que se le confiara esa información, aunque solo tenía 13 años, una edad que la mayoría diría que sería demasiado joven para tales secretos. Estaba increíblemente agradecido por su maestro por no haber escuchado a quienes decían que era demasiado joven, no solo mostró su fe en sus habilidades y habilidades como ninja, sino también en su madurez como persona. Al igual que con los que se les había dicho, Kakashi le había contado a Minato lo feliz que estaba por él y por Kusina, pero también sobre dónde y cómo sucedió. Minato se limitó a darle un guiño de complicidad y le dijo que tenía ayuda externa. La mente del usuario artificial de Sharingan se había dirigido de inmediato al hombre de pelo negro, Naruto, el que decía ser el padre de Yondaime. Parecía que él pudo haber estado equivocado acerca del hombre. Había sospechado de él y de su historia desde que llegó al pueblo por primera vez. Pero él le había dado a Kusina y Minato su propia boda de alguna manera cuando podría haberse ido con esa información y haberla vendido al mejor postor en Iwa. Pero incluso si Kakashi aceptó el hecho de que el hombre estaba diciendo la verdad sobre su relación con el ocaje actual, aún había cosas que no se sumaban en su historia. Como si un civil hubiera podido derribar a varios ninja a la vez, incluso si supuestamente estaba entrenado y subestimado. Pero requeriría el tipo de capacitación en la que un civil simplemente no podría hacer el esfuerzo a menos que no necesitara un trabajo o tuviera una fuente de ingresos que requiriera poco trabajo. El estilo de lucha que Naruto habría tenido que emplear también hubiera sido algo de calidad, no algo que un civil pudiera encontrar en alguna autoguía de la lucha o incluso un instructor de lucha. Tendría que ser algo que se había mejorado varias veces, probado en peleas. No es algo que los civiles puedan conseguir fácilmente, el shinobi y la kunoichi son muy protectores de sus habilidades, sin importar de donde vengan. También faltaba un nombre para el lugar del que procedían los shinobi. Kakashi dudaba mucho de que alguien que matara a su familia a sangre fría simplemente lo dejaría así y no averiguaría quien lo hizo. Él le había expresado estas preocupaciones a Minato, pero el hombre lo había despedido, indicando que sabía de ellas pero que estaba esperando que Naruto se aclarara. Había presionado a Minato por la razón por la que estaba dejando esto solo, pero Minato simplemente había declarado que todos tienen sus secretos. Kakashi dejó el tema de Naruto solo después de prometer a su sensei que no buscaría ni buscaría activamente descubrir los secretos del hombre. Ahora, un mes después, Kakashi iba a algo que siempre hacía cuando tenía la oportunidad. Algo que hizo cuando no estaba en una misión o cuando ya no estaba haciendo algo que ocuparía su tiempo. Algo que hacía cada vez que se sentía demasiado feliz. Visita sus fracasos. La única opción que tenía era si visitar el cementerio de Konoha o la piedra memorial. Cualquiera de los dos funcionaría, la decisión solo dependía de cuál se sentía particularmente culpable hoy. Unos momentos de contemplación y Kakashi comenzó a abrirse camino hacia la piedra memorial. Sabía que si alguno de sus amigos, Gai en particular, lo hubiera visto con este estado de ánimo, sus ojos, u ojos, un poco más desenfocados de lo normal, su postura aparentemente desplomada, sabrían de inmediato a dónde iba y lo harían. He tratado de alejarlo de su curso. Eso, sin embargo, no iba a suceder hoy. Gai estaba fuera entrenando en algún lugar alrededor de Konoha y Asuma, probablemente estaba dando vueltas con Kurenai. Siempre existía la posibilidad de que su sensei estuviera cerca, pero la probabilidad de que eso ocurriera era baja, el hecho de que Okage no fuera una posición que permitiera que uno tuviera mucho tiempo libre, aunque eso nunca había detenido a su maestro. Mientras caminaba por las calles, Kakashi pensó en conseguir algunas flores para la tumba de su amigo Uchiha, pero decidió no hacerlo. Solo iba a visitar un poco. Un poco siendo unas horas. Sin embargo, los planes de Kakashi de visitar el lugar de descanso de su amigo se frustraron casi tan pronto como había comenzado. Ah, Kakashi-san, te estaba buscando. La voz era una que, aunque no estaba familiarizado con ella, pudo ponerle una cara unos momentos después de escucharla. Naruto-san, Kakashi dio su habitual perezosa respuesta cuando se giró para enfrentar al hombre. Sabes, podrías llamarme Kakashi como todos los demás en el pueblo. Solo si haces lo mismo por mí, fue la respuesta del hombre de pelo negro. Naruto llevaba la misma ropa marrón la última vez que Kakashi lo había visto, se preguntó si ese era el único conjunto de ropa que tenía Naruto. De acuerdo, solo había visto al hombre dos veces, pero aún así. Shinobi usualmente usaba la misma ropa por diferentes razones, pero los civiles usualmente vestían de manera diferente cada día. Claro, Naruto, ¿entonces por qué me buscabas? El adolescente cuestionó al anciano. Vas a visitar la tumba de tu amigo. No hubo ninguna pregunta involucrada, Naruto estaba afirmando un hecho. Los ojos de Kakashi se agudizaron cuando observó al hombre que tenía delante. Minato-sensei te lo dijo al igual que las palabras habladas antes de Kakashi, no había ninguna pregunta. Sí, me contó como él y muchas otras personas están preocupados por ti. Naruto entonces soltó una respiración por la nariz. Quiere que hable contigo, cree que puedo ayudarte, aunque no sé por qué. La incredulidad de Naruto ante la petición de lo Kage de él era casi tan grande como la de Kakashi. Bueno, si eso es todo. Kakashi se giró para moverse nuevamente por las calles, esta vez más rápido que antes para perder al civil, pero una mano que se posó en su hombro se lo impidió. Mientras él consideraba si debía o no quitarse el hombro del agarre del hombre mayor, la voz de Naruto habló desde detrás de él. En realidad, iba a preguntar si podía ir contigo eso detuvo a Kakashi, y un pequeño ceño fruncido se formó en su rostro cuando, una vez más, se giró para mirar al hombre. La mayoría de las personas, cuando intentaban ayudarlo, siempre intentaban alejarlo del memorial. Kakashi pensó por un momento acerca de lo que Naruto estaba preguntando, no había ninguna regla en contra de que los civiles visitaran el memorial del shinobi, por lo que incluso si rechazaba la solicitud del hombre, solo podía pedir direcciones. Aunque, una vez más, él quería privacidad cuando visitó el memorial y permitió que su culpa lo abrumara, no era algo que quisiera que la totalidad de Konoha supiera. Pero el monumento no era privado y no podía reservarse a menos que fuera para una ocasión especial. Si quieres, dijo Kakashi lentamente, finalmente aceptando. Puedes venir gracias, dijo Naruto, dando una pequeña inclinación de cabeza como muestra de agradecimiento. ¿Quieres abrir el camino? Dijo, gesticulando por el camino. Sin otra palabra, Kakashi se alejó, dirigiéndose hacia la piedra conmemorativa con Naruto detrás de él. Moviéndose entre la multitud, Kakashi pensó en qué tipo de ángulo iba a tratar de jugar Naruto. Estaba seguro de que el hombre iba a hablar con él para tratar de ayudarlo a superar la culpa que sentía por las muertes de Rin y Obito, pero estaba destinado a fallar, al igual que todos los demás que lo habían intentado. Naruto iba a intentar un amor duro, gritándole que no era su culpa, que era una guerra, que debía superarlo. Ese había sido el ángulo de Kurenai cuando ella trató de deshacerse de la culpa, cansada de su abatimiento. Parecería compasivo, para saber lo que iba a hacer, como Asuma había tratado de hacer antes de que Kakashi lo disparara despiadadamente, preguntándole si había perdido a alguien tan cerca de él como lo había hecho con Rin y Obito. No había hablado con Asuma durante un mes, e incluso ahora, la conversación entre ellos era tensa. Una parte de Kakashi esperaba y le suplicó que Naruto le diera una oportunidad para molestar al hombre, tal vez si lo hacía lo suficiente, podría pasar el resto del tiempo solo en el memorial. ¿Cómo le gustó? En unos pocos minutos, el duro llegó al tercer campo de entrenamiento, el hogar de la piedra memorial. El oscuro monumento en forma de kunai al ninja caído de Konoha brillaba al sol del mediodía. Grabados en la superficie de mármol estaban los nombres de varios ninja que habían dado su vida por la protección continua de su familia y la aldea en la que moraban. Tan pronto como entraron en el claro, Kakashi caminó inmediatamente hacia la piedra memorial y se detuvo frente a él. Él esperó internamente a que Naruto se acercara a él, para comenzar a hablar, pero todo el hombre caminó a su lado y comenzó a mirar la piedra tal como era. Kakashi aún esperó, esperó a que el hombre abriera la boca, pero nunca lo hizo, contento de simplemente mirar la piedra y reflexionar, tal como era. Solo después de varios minutos de infrutuosa espera, Kakashi volvió su atención a la piedra, Naruto había demostrado que no iba a hablar. Los dos se quedaron allí durante 10 minutos, que se convirtieron en 20, luego en 40, hasta que finalmente había pasado una hora y aún así, los dos se quedaron quietos. Esa hora se convirtió en 2, y luego 3. Fue en la tercera hora que se rompió el silencio, pero no por Naruto, sino por Kakashi. El adolescente soltando un suspiro que rompió la barrera del silencio que había durado tanto tiempo, se volvió hacia Naruto, que todavía estaba mirando la piedra memorial. ¿Qué quieres de Naruto? Kakashi preguntó sin rodeos. Naruto no respondió por un minuto, después de lo cual se volvió y habló. ¿Qué quieres decir con Kakashi? Quiero decir, ¿por qué sigues aquí? Podrías haberte ido después de la primera o la segunda hora, pero te quedaste aquí durante 3 horas, eso es algo que hago cuando me siento particularmente culpable. Así que preguntaré otra vez, ¿qué quieres? Kakashi dijo mientras su ojo visible se estrechaba. Esto había durado demasiado tiempo, Naruto había estado allí por mucho tiempo, había querido sentirse culpable solo, no con compañía. ¿Y qué te hace pensar que no me siento particularmente culpable hoy, Kakashi? Preguntó Naruto. Cuando Kakashi no respondió, Naruto continuó. Olvidas a Kakashi que, como tú, yo también he perdido a alguien. Donde perdiste a tus compañeros de equipo, perdí a mi esposa, y siempre la consideraré como una de mis mayores fallas, como si supiera que harás lo mismo con el situación con tus compañeros. Naruto luego se volvió hacia la piedra, todavía hablando. Sé que parece que no puedes seguir adelante, eso es porque no puedo. Kakashi interrumpió, su voz se elevó mientras hablaba. No puedo seguir adelante porque todo me recuerda a ellos. Veo a Obito en el campo de entrenamiento, veo a Rin en la academia. Los veo a los dos en cada calle, a la vuelta de la esquina, excepto cuando llego allí. No están ahí. Kakashi ahora le estaba gritando a Naruto, su voz podría ser escuchada por cualquiera que estuviera cerca del tercer campo de entrenamiento, si hubiera alguien. Kakashi cerró su único ojo visible y soltó un suspiro antes de abrirlo de nuevo. Cuando habló, su voz fue significativamente más baja, aunque lentamente comenzó a aumentar de nuevo. Ninguno de mis amigos sabe por lo que estoy pasando, simplemente me dicen que lo supere, pero no puedo. Minato-sensei tampoco, por mucho que a él le guste pensar que no lo hicieron. De morir delante de él usted no sabe, si alguien sabe por lo que estás pasando, soy yo, así que no terminaría esa frase si fuera tú. Espetó Naruto, girándose para mirar al adolescente de cabello gris con rabia en su rostro. Estás actuando como un niño, lanzando una bavieta para llamar la atención. No eres el único en el mundo que ha perdido a alguien. La cantidad de furia en la voz de Naruto sorprendió a Kakashi, pero la mirada en los ojos de Naruto lo hizo congelarse. Vio el pulso de los ojos verdes del hombre, donde una vez fueron un color normal, se conocía una esmeralda brillante que ardía con poder y enojo. Estuvo ahí por un momento completo antes de que el color fuera reprimido y los ojos de Naruto volvieran a ser su color normal. Te olvidas de Kakashi, la voz de Naruto hizo que Kakashi se enfocara nuevamente en el presente. Había ira en su voz, pero se estaba desvaneciendo lentamente. Eso durante casi dos décadas, pensé que mi hijo estaba muerto, junto con mi esposa y mi hija. Durante casi dos décadas prácticamente me sentí agobiada por el dolor, sobreviviendo, no viviendo. He vivido sabiendo que fui la razón por la que mi familia murió, porque no era lo suficientemente fuerte para protegerlos, no lo suficiente como para ver que estaban en peligro. Fue solo cuando recuperé a Minato, y le estaba contando sobre su Kaasan, que me di cuenta de algo. Mi esposa, no hubiera querido esa vida para mí, no habría querido que dejara que mi dolor me consumiera, no, habría querido que siguiera viviendo, para asegurarme de hacer lo mejor de la vida para el nosotros dos. Tal vez, continuó Naruto, si hubiera hecho eso, no habría tenido que esperar tanto para reunirme con mi hijo. Tal vez mis viajes me hayan llevado a Konoha, y habría visto a ese pequeño rubio chico corriendo y se dio cuenta de que ese es mi hijo. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir, Kakashi? Preguntó Naruto. Naruto. Kakashi estuvo en silencio por varios minutos, ambos pensando en las palabras de Naruto y lo que había visto. Los ojos normales no hacían eso, Kakashi lo sabía, a menos que uno tuviera un Dojutsu que Naruto no tuviera, y tampoco Minato. Naruto no provenía de un clan ninja, Kakashi podría no ser tan bueno como un sensor nin, pero pudo decir que Naruto tenía casi tanto chakra como genin, la cantidad que uno debería tener para su edad si solo incursionaron en las artes del chakra. El cambio de ojos de Naruto no era un truco de la luz, Kakashi lo vio mucho, pero tampoco iba a levantar su diadema para mirar a Naruto con el Sharingan de Obito. Eso sería romper su promesa a su maestro, una acción deliberada para descubrir los secretos de Naruto. Si sus ojos no formarán parte de esos secretos, Kakashi se comería su máscara facial. En cuanto a las palabras de Naruto, Kakashi realmente no sabía qué pensar. Naruto en realidad no había dicho que siguiera adelante ni nada por el estilo, pero Kakashi tuvo la sensación de que estaba destinado a dar a entender eso con sus palabras. Las palabras del hombre de cabello oscuro habían sido diferentes a las otras que le habían sido dadas por otros, la principal diferencia entre entonces era que no entendía lo que le decían. Por un lado, nunca escuchó que el hombre dijera que seguir adelante, pero por otro lado, Kakashi sintió que estaba fuertemente implícito, pero en una tercera mano, Kakashi sintió que Naruto estaba tratando de decir que estaba destinado a encontrar algún tipo de punto medio o no, no lo sé. ¿Qué estás tratando de decir? Kakashi le dijo al hombre, Naruto dio un suspiro. Estoy diciendo que necesitas hacer lo que Rin y Obito quisieran que hicieras. Cuando Kakashi parecía que iba a hablar, Naruto habló primero. ¿Quieren que te quedes aquí llorando por ellos, o que se aseguren de que algo así no vuelva a pasar? No tienes que olvidarte de ellos, Kakashi, solo perdonarte. Acepta que fue tu culpa si debes hacerlo. Pero tu aflicción constante es solo insultar su memoria. Vive tu vida, Kakashi, para ti, Obito y Rin, no desperdicies. Naruto miró a la piedra memorial antes de volverse. Depende de ti, Kakashi, elegir qué quieres hacer con tu vida. Solo recuerda que no estás solo. Naruto luego se dio la vuelta y se movió para salir del claro, dejando a Kakashi en sus pensamientos, mientras el único adolescente de ojos miraba la espalda del hombre en retirada. No sé qué hacer Kakashi habló por fin, antes de que Naruto dejara el claro. Las palabras del adolescente hicieron que Naruto se detuviera. Soy el último de mi equipo, continuó Kakashi, Minato-sensei es Okage y está constantemente ocupado con otros trabajos, no puedo acudir a él por todos mis problemas. El equipo 7 está disuelto. ¿Qué debo hacer? Naruto no respondió a Kakashi, ni se dio la vuelta. El joven adolescente estaba, al principio, apagado, esperando que el hombre pudiera resolver sus problemas, pero antes de que pudiera volver al memorial en forma de kunai, Naruto finalmente respondió. Te falta un propósito inmediato, Kakashi, dijo Naruto mientras se daba la vuelta. Antes de que su equipo se disolviera, su propósito era claro. Proteja a sus compañeros, escuche a su sensei, cumpla su misión. Eso era lo que sabía, pero ahora, necesita encontrar una nueva razón para levantarse por la mañana, y solo tú puedes encontrarlo. Cumplir la misión claramente ya no es suficiente para ti. Debe ser algo más sustancial. Con esas últimas palabras de sabiduría, Naruto dejó el claro, dejando a Kakashi solo con sus pensamientos. Un nuevo propósito. Las palabras resonaron en la cabeza del ataque. Gracias, Naruto. No sabía si funcionaría, pero conocía a Obito y Rin, y sabía que ellos se habrían sentido disgustados con la forma en que estaba actuando. Obito hubiera querido que fuera Okage, que liderara la aldea en su lugar, para mantener estable a Konoha cuando no podía. Rin hubiera querido que siguiera adelante, que no se detuviera en algo que le causaría tanto dolor. Kakashi pasó el resto de la tarde pensando en lo que sus amigos hubieran querido para él, y preguntándose qué debería hacer con su vida. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X Naruto se dirigió a la torre Okage después de su conversación con Kakashi, se había encontrado con el adolescente apenas ingresó a la aldea después de la boda de su hijo y decidió que era un buen momento para hablar con él como le había prometido a Minato. Desde que había hablado con Kakashi, no había podido ver a Minato desde que él y Kusina abandonaron el monasterio hace más de un mes. El hombre parcialmente inmortal había cambiado el jardín cuando los dos se habían ido, cambiando el paisaje hasta que le recordó el jardín que una vez fue, pero aún así no había sido lo mismo. Se había movido todo el jardín y él lo sabía, un árbol había estado un poco más a la derecha, un arbusto un poco más a la izquierda, no importaba lo que hiciera, nunca lo veía como era antes, solo una pálida imitación. Así que había modificado el jardín de nuevo, de vuelta al que Kusina y Minato conocían también, de vuelta al lugar en el que se habían casado. No le molestaba tanto como la imitación. Cuando Naruto finalmente entró en la habitación que era la oficina de su hijo, se encontró con algo que no esperaba. Kusina estaba llorando en los brazos de Minato a un lado, con la cabeza apoyada en su hombro mientras las lágrimas se escapaban de sus ojos cerrados. Su hijo se limitó a abrazarla, frotándole y susurrando palabras consoladoras en su oído. Otra persona estaba en la habitación, un hombre, con la cara arrugada por la edad, un par de manchas en el hígado que adornaban su cara mientras vestía un aori blanco con un kimono rojo y una faja blanca. Su cabello con puntas grises estaba adornado en su cabeza, similar al de Kakashi, pero desde una edad más que genética, una perilla de color similar colgaba de su mandíbula. Estaban sentados en una silla frente al escritorio de Minato, pero se convirtió en pareja, con una expresión triste en su rostro mientras miraba a una kusina llorando. Eso cambió cuando Naruto entró en la habitación, su rostro se volvió hacia él, la cara triste del hombre dio paso a los ojos entrecerrados que se ensancharon rápidamente antes de que se suprimiera y su rostro se volviera neutral. Naruto tardó unos minutos en reconocer a la persona menor de edad y el desgaste. Hiruzen Sarutobi. No había maldición, ni profanidad que Naruto pudiera usar para la situación actual. Honestamente, había esperado que nunca hubiera tenido que interactuar con alguien que conocía de Konoha cuando llegó por primera vez a la aldea Shinobi. Hiruzen obviamente lo había reconocido, después de todo, todo lo que había hecho era cambiarse los ojos y el cabello y agregar algunas arrugas, no cambiar ninguna de sus características, aunque si supiera que Minato no habría sabido nada, tendría que evitarlo. Situación. Solo rezó para que Hiruzen mantuviera la boca cerrada hasta que pudiera hablar con él. Minato, dijo Naruto, dirigiendo su atención a su hijo, ¿qué le pasa a kusina? El rubio parecía simplemente darse cuenta de que estaba en la habitación, centrando su atención en consolar a su esposa. Ah, Tousan, Hiruzen comenzó a ahogarse de inmediato, sin duda no había esperado que fuera el padre de Minato. Naruto no se sorprendería si estuviera teniendo un mini ataque al corazón en este momento. Hiruzen, ¿estás bien? Preguntó Minato. Sí, sí, jadeó el Sarutobi, recuperando lentamente el aliento hasta que volvió a la normalidad, solo se ahogó un poco de aire. Minato le dio a Hiruzen una ceja levantada, sin creerlo por un segundo, pero dejó el tema de todos modos. El actual ocaje miró a Naruto, kusina todavía apoyada en su hombro. Tousan, si Minato escuchó que no escuchó la pequeña tos que venía de Hiruzen, o simplemente no la escuchó, Naruto no lo sabía. Kusina acaba de escuchar algunas noticias angustiantes. Uno de los miembros de su familia falleció recientemente. Naruto permitió una sonrisa triste en sus rasgos. Lo siento kusina, envió sus condolencias a la pelirroja. El Uzumaki levantó la vista para reconocer su simpatía antes de enterrar su cabeza en el hombro de Minato. ¿Te importaría si le pregunto a quién? Naruto le dijo a Minato. Está bien, esto se lo diremos a toda la aldea mañana en un anuncio. No importará si sabes unas horas antes que nadie. Minato le dijo a su padre. Su nombre era Mito Uzumaki, la esposa de Shoda y Okage, ella era la tía de kusina. Mientras que externamente, Naruto mostró simpatía mientras aparentemente no tenía idea de quién era Mito Uzumaki, por dentro, estaba bastante sorprendido. Mito se acercaba a la mediana edad en términos de Uzumaki y, por lo que él sabía, era bastante saludable, no debería haber ninguna razón por la que ella muriera tan joven. Sin embargo, sabía que no podía preguntar cómo murió ella, tal vez podría preguntar más tarde cuando kusina no estaba al alcance del oído, pero preguntar cómo murió alguien cuando había alguien afligido en la habitación no era precisamente una buena educación. Ya veo, dijo Naruto. Notando el estado de kusina, Naruto decidió que era mejor que él le diera algo de intimidad a su hijo, te dejaré para consolar a kusina entonces, Minato. Solo vine aquí para decirte que había regresado a Konoha. También he hablado con Kakashi, pero podemos hablar más tarde, te dejo con kusina. Gracias, Touzan, respondió Minato con una pequeña sonrisa a pesar de la situación, y bienvenido de nuevo. Naruto también sonrió a su hijo antes de salir de la habitación. Creo que también te dejaré, Minato. Hiruzen dijo bruscamente, levantándose de su asiento. Kusina necesita tu comodidad sin una audiencia. Volveré mañana para hablar contigo. El Sarutobi luego salió rápidamente de la habitación, alcanzando al padre en retirada de Minato antes de que el hijo pudiera despedirse. El Sandaime Okage alcanzó rápidamente al hombre de cabello oscuro, caminando a su lado mientras ambos salían del edificio. Naruto no le dijo nada a Sarutobi, mientras que este último no hizo nada para iniciar una conversación. Ambos continuaron caminando, pero en lugar de dirigirse a sus hogares, fue hacia los bosques que rodeaban los campos de entrenamiento. Una vez que estuvieron completamente dentro del área del bosque, fue solo entonces que Naruto habló. ¿Cómo murió ella? No había necesidad de aclarar quién era ella. Ella era una Uzumaki, están destinados a vivir alrededor de 200 años, sin embargo, ni siquiera hizo la mitad de eso. Naruto no miró a Hiruzen mientras hablaba mientras ambos seguían caminando, pero no necesitaba estar observando al hombre para poder escucharlo suspirar. Fue una multitud de cosas, comenzó el profesor, quizás el más prominente sea el síndrome del corazón roto. Perdió a Asirama, intervino Naruto, si ella realmente muriera a causa del síndrome del corazón roto, habría ocurrido en el momento de su muerte, no más de tres décadas después. Todavía no miró a Hiruzen mientras hablaba. Hiruzen suspiró. Ella no solo perdió a Asirama, Naruto, dijo, diciendo el nombre del hombre por primera vez. Ella también perdió a su hijo y nieto, Tobirama Sensei también. Eso detuvo a Naruto en seco. Se quedó quieto por unos momentos, Hiruzen a su lado, antes de soltar un suspiro. Lo siento, no lo sabía, se disculpó, pero el sandaí me lo despidió. Está bien, no lo sabías después de todo. Ambos continuaron caminando un poco antes de que Hiruzen volviera a hablar. Entonces, Minato es tu hijo. Era media declaración y media pregunta. Sí, contestó Naruto en breve. Supongo que no lo sabe. Sí, y lo diré de esa manera hasta que decidiera decirle, Naruto se volvió hacia Hiruzen, no dices una palabra. Hiruzen simplemente levantó una ceja ante la agresiva exhibición de Naruto. Tendrás que intentarlo mejor para intimidarme, Naruto, eso ya no lo va a cortar. Cuando Naruto frunció el ceño y parecía que estaba listo para intentarlo de nuevo, Hiruzen se movió rápidamente para aplacarlo. Pero entiendo lo que estás tratando de decir, le dirás cuando estés listo. Pero si me lo permites, preguntó Hiruzen, queriendo aportar su propio consejo para Naruto. Cuando el hombre no se movió para interrumpirlo, Hiruzen continuó. Solo te pido que no te tomes tu tiempo, a Minato no le gustará que mantuviste un gran secreto para él durante demasiado tiempo. Sentirá que no confías en él. Naruto se dio la vuelta, enfocándose nuevamente en el bosque cuando comenzó a moverse, y Hiruzen hizo lo mismo una fracción de segundo más tarde. Le diré cuando esté listo. Dijo Naruto, más para sí mismo que para Hiruzen. Durante varios momentos, hubo un silencio entre los dos mientras se movían a través del bosque, sin embargo, se rompió inevitablemente. Dijiste que Mito murió de una multitud de cosas, ¿qué más contribuyó a su muerte? Como estoy seguro de que saben, comenzó el jefe del clan Sarutobi, ser un Uzumaki no evita que uno se enferme, aunque sí ofrece un tipo de resistencia contra la enfermedad. De lo poco que Mito dejó escapar en los últimos años, creo que ella estaba luchando contra una especie de enfermedad, aunque no sé qué tipo. Otra, Hiruzen se detuvo para suspirar, fue por la extracción del kiwi, eso hizo que Naruto se girara para mirarlo fijamente. Nos enteramos de eso hace unos 15 años, pero lo mantuvimos clasificado. Cuando retiraste el kiwi de Mito, dejaste atrás algo de su chakra. Sin el kiwi para dirigir su chakra para que no atacara a su anfitrión, el chakra comenzó a atacar los órganos de Mito, lentamente al principio, teniendo que luchar contra el chakra de Mito que logró repeler la mayor parte del daño, pero llegó con el tiempo, aunque el daño se redujo significativamente. El daño que el chakra logró infligir fue suficiente para reducir la esperanza de vida de Mito de manera bastante drástica. Yo, fue solo entonces que Hiruzen notó que caminaba solo, se dio la vuelta y vio a Naruto apoyado en un árbol, con la mano apoyada en él. Retrocediendo hacia el hombre, Hiruzen llegó justo a tiempo para poder escuchar los murmullos de Naruto. Realmente no hice eso, ¿verdad? El hombre cubierto de genjutsu su sorro para sí mismo. Al menos hasta que Hiruzen comenzó a hablar de nuevo. No, no lo hiciste, dijo con severidad. Fue la primera vez que tuviste que hacer algo así, no me sorprendería si cometieras un error en el primer intento. Mito no querría que lo hicieras. Te odias así, de hecho, la voz de Hiruzen de repente se convirtió en un susurro bajo, creo que a Mito tal vez le haya gustado esto. Los ojos de Naruto se fijaron en los de Hiruzen mientras el más joven de los dos continuaba. Mito había perdido a la mayor parte de su familia, su nieto, su hijo y su marido habían muerto en la guerra, ella no había estado en Ufusio en años, Tobirama había pasado a la siguiente vida y Tsunade había crecido. Quedó Kusina, pero la colocaron en las manos seguras de Minato. En lugar de tener que esperar un siglo más antes de poder verlos, tu error involuntario le permitió a Mito seguir adelante y ver a Asirama de nuevo. Ambos sabemos que, por sí sola, la enfermedad y el síndrome del corazón roto no hubieran sido suficientes para abatir a Mito. Cuando Naruto parecía listo para discutir, Hiruzen habló sobre él y yo estaba allí, Naruto, cuando Kusina anunció que estaba casada, era como si le hubieran quitado un peso de encima, y entonces supe que ella la había estado esperando. Con Kusina ahora atendida, Mito pudo seguir adelante sin arrepentimientos, sí, puede ser egoísta para ella, pero nadie en la tierra es perfecto. Era como si le quitaran un peso de los hombros, y entonces supe que ella la había estado sosteniendo. Con Kusina ahora atendida, Mito pudo seguir adelante sin arrepentimientos, sí, puede ser egoísta para ella, pero nadie en la tierra es perfecto. Hubo silencio en el bosque durante varios minutos, mientras Naruto procesaba lo que Hiruzen estaba diciendo, no sabía si lo que el Sarutobi estaba diciendo era verdad, no había visto a Mito en décadas. Naruto pensó en lo que le habían dicho, desde diferentes ángulos y desde la perspectiva de Mito, y no pudo encontrar faltas en sus acciones. Sí, había sido egoísta, pensando que simplemente podía dejarlo ir como lo había hecho, pero ya se estaba muriendo si lo que Hiruzen decía era verdad, mejor morir sin arrepentimientos, y seguir viviendo simplemente por el simple hecho de vivir. Mientras Mito dejaría a mucha gente desconsolada por su muerte, Naruto solo podía esperar que pudieran seguir adelante y dejar a Mito la paz que había encontrado. Naruto se volvió hacia Hiruzen, quien observaba al antepasado de los Uzumaki y Aiga con ojos enfocados. Naruto soltó un suspiro mientras se levantaba del árbol y volvía a sus dos pies firmes. Bueno. Preguntó Hiruzen. Sí, respondió Naruto, creo que lo estoy. No estoy completamente de acuerdo con su elección, pero se le debe permitir su propia paz. Bien, le dijo Hiruzen a él, ahora, si se me permite alejarme de la conversación de esos temas, me preguntaba si desea una actualización sobre sus antiguos alumnos. Preguntó Hiruzen, con un poco de alegría en sus ojos. Naruto podía sentir un gemido venir, podía sentir que Hiraiya había hecho algo estúpido. XXXXXXXXXXXXXXXXX en una cueva subterránea, lejos de Konoha, hacia el norte, dos figuras estaban de pie ante una gran estatua con múltiples ojos. Una de las figuras era un hombre parecido a una planta, la mitad de su cuerpo blanco, la otra negra. Una trampa para moscas de Venus sobresalía de sus costados. La otra figura estaba vestida con una túnica con una máscara, sólo visible el ojo derecho, mostrando un Sharingan de tres tomos, que los marcaba como miembros del clan Uchiha. Tenemos que alterar ligeramente nuestros planes, dijo el ser con doble tono de piel, hay varias cosas que Madara-sama no te dijo antes de su muerte porque las consideraba innecesarias. Pero hemos encontrado pruebas que sugieren lo contrario. Como tal, los planes deben ser revisados. ¿Por qué? El hombre enmascarado exigió. ¿Qué podría ser tan importante que necesitaríamos revisar todo nuestro plan? El sabio elemental, dicho como una planta, la figura enmascarada notó que la mitad oscura de su compañero parecía querer ruñir pero se abstuvo de hacerlo. Es una amenaza para nuestro plan, como tal, debe ser. Alterado. El humano de las dos figuras se burló. ¿Qué podía hacer? ¿Tendría que tener casi 80 años? ¿Qué amenaza podría plantear? El hombre enmascarado, mientras aparentemente ignoraba la posible amenaza de la figura legendaria, sabía que si había alguien que pudiera interrumpir sus planes, sería él. Incluso años después de haber sido visto por última vez, las historias de su poder aún tenían mucho tiempo antes de que se desvanecieran. Quizás el hecho de que no solo no envejece sino que actualmente está ocupando un hogar en Konoha, parecía que la parte oscura de la planta se destacaba. No tienes el poder de simplemente rechazar una amenaza como él, Obito. El sonido de su nombre hizo que el hombre enmascarado gruñera. Mi nombre es Madara Uchiha, Zetsu, harías bien en recordarlo. Y soy el verdadero testamento de Madara, Obito. A Madara-sama no le gustará que sus planes fracasen debido a tu arrogancia. Zetsu aparentemente se burlaba. Obito pensó en continuar con su pequeña diatriba verbal, pero se lo pensó mejor, no les llevaría a ninguna parte. Entonces, ¿cómo piensas lidiar con eso, Zetsu? Preguntó Obito, su ira contenida por ahora. Zetsu pareció darse cuenta de que la discusión no tenía sentido al mismo tiempo que su compañero y respondió con como si el intercambio verbal nunca hubiera ocurrido. Los planes tendrán que ser alterados, tomará más tiempo, pero deberíamos evitar al sabio elemental, ahí estaba de nuevo, el hombre enmascarado notó que la mitad oscura de Zetsu trataba de contener un gruñido. Mirada pareces tener cierto odio por el sabio elemental, Zetsu, dijo Obito a la ligera, ¿te importaría compartir? No, respondió Zetsu en breve, antes de ponerse de lado y prepararse para irse. Solo debes saber que él es la única amenaza verdadera para nuestros planes. Con eso, Zetsu giró y se fue, sin molestarse en decir realmente cómo se cambiaría el plan. Bueno, Zetsu, murmuró Obito para sí mismo mientras observaba la manifestación de la voluntad de Madara. Parece que hay más en ti de lo que pensé al principio.